Dentro del marco de otros objetivos que también tenemos trazados en el sindicato, como es el de estar presentes en distintas cuestiones que tengan que ver con la sociedad también, es que nuestra mesa de directiva nacional hizo un convenio con la Fundación Grummin Argentina y nos posibilita llevar este tipo de charlas tan buenas y tan de este momento, ¿no es cierto?, a las distintas seccionales. Es por ello que en ese marco, el viernes que viene, viernes 7 de septiembre, a las 11 de la mañana, vamos a tener la presencia de Hernán Navarro, que es el presidente de esta ONG, que nos va a disertar sobre el tema de Grummin, ellos también hicieron una aplicación que va para los teléfonos y demás, y nos pondrá un poco al tanto de todas estas cosas. Y yo entiendo que, bueno, algo así lo expresaba yo hace un par de sesiones en el Consejo Deliberante, en donde les decía que la intención era traer esta charla, y que, bueno, a personas como a mí, a otros tantos, que la tecnología nos ha pasado por encima, o que quizás hemos arribado al mundo de la tecnología, ya siendo un poco más grande, y nos cuestan algunas cosas, creo que es importante ver todos los peligros que acechan a nuestros niños, ¿no? Esto es abierto a toda la comunidad y no tiene costo. Esto es abierto a toda la comunidad y no tiene ningún tipo de costo, exactamente, el viernes a las 11 de la mañana en el Salón del Consejo Deliberante.